Ya estamos grabando La república o el estado Platón Libro 8 Seguimos, vamos a seguir Ya sabéis que cada 10 paginitas beberé un poquito de agua Vale, más o menos O cuando tengas sed o por ahí Y tenemos un boli para anotar las cuestiones Que más nos interesen La verdad es que nos queda poquito Nos quedan 2, 3 capítulos con este Contando este Así que nos quedarán 2 directos además de este directo Yo creo que Lo terminaremos prontito Y veremos A qué conclusión llegamos También haré un vídeo hablando sobre el libro que hemos leído en directo Yo creo que eso es interesante Le vamos a dar Vamos a empezar No sin antes, echar un traguito de agua Fíjate Hago la introducción y ya se me seca la boquita Es el tiempo Vale Y vamos un poco a filosofar Vamos a hablar un poquito de la Grecia Antigua Vamos a ver que nos cuenta Platón En boca de Sócrates Que era su maestro O su supuesto maestro Libro octavo La república o el estado De Platón Comenzamos Es pues cosa convenida por nosotros mi querido Glaucón Que en un estado bien constituido Todo debe ser común Mujeres, hijos, educación Ejercicios propios de la paz y de la guerra Y que debe designarse como reyes del mismo A hombres consumados en la filosofía Y en la ciencia militar Bueno, ya aquí al inicio del libro octavo Aparece la comuna hippie y patriarcal Que había montado Platón ahí en su cabeza Donde todo era de todos Y los filósofos pues iban pasando Las mujeres, los hijos, lo que sea Vamos, eso era Sodoma y Gomorra Convenido está, dijo También hemos convenido en que Una vez designados los gobernantes Hay que asentar a los guerreros En casas del género que hemos dicho Que serán comunes Y en las que nadie tendrá nada propio Además de la habitación Recordarás lo que dispusimos Sobre la clase de bienes que poseerán Hablan de Marx Pero realmente el primer comunista Fue Jesucristo y Platón Sí, dijo Recuerdo que nos pareció necesario Que ninguno de ellos fuese propietario de nada Que es lo contrario de lo que sucede Actualmente con los demás Y que considerándose como atletas Destinados a combatir y vigilar Por el bien público Debían proveer a su seguridad Y a la de sus conciudadanos Y recibir de los demás En retribución de sus servicios Lo que necesitarán Cada año para su manutención Aquí al parecer está haciendo Un pequeño resumen De todo lo que se ha dicho anteriormente Bien, repuse Pero puesto que sobre esta materia Hemos dicho ya cuanto había que decir Recordemos la altura a que estaba nuestra polémica Cuando dimos cabida a la presente digresión Y tomemos de nuevo Y tomemos de nuevo el hilo del debate Para continuarlo No es difícil hacerlo Dijo Parecía en efecto Que habías agotado Todo lo relativo al estado Y concluías Poco más o menos Lo mismo que ahora Diciendo que un estado Para ser perfecto Debía parecerse Al que acabas de describir Y que sería Hombre de bien El que se condujese Conforme a los mismos principios Si bien te pareció posible Dar del uno y del otro Un modelo más acabado aún Pero añadías que Si esta forma de gobierno era buena Todas las demás serían defectuosas En cuanto alcanza mi memoria Recuerdo que contabas Cuatro especies Cuatro especies Cuyos defectos Era conveniente examinar Comparándolos con los de los individuos Cuyo carácter respondía A cada una de estas especies A fin de que después de haberlos considerado Todos con cuidado Y de estar seguro Acerca de cuál es el mejor Y cuál el peor Nos fuese posible juzgar Si el primero Es el más dichoso Y el segundo El más desgraciado De los hombres O si las cosas Pasan de otra manera Y en el punto mismo En que te suplicaba yo Que nos dieras a conocer Esas cuatro especies de gobierno Adimanto y Polemarco Nos interrumpieron Y te comprometieron A entrar en la digresión Que ha concluido En este momento Al parecer Ahora la siguiente discusión O la siguiente explicación Van a ser Los cuatro tipos de gobierno Que tiene Platón en la cabeza Me lo has recordado Dije Con toda exactitud Haz como los luchadores Dame el mismo asidero Y responde ahora La misma pregunta A que te proponías Contestar entonces Lo haré Si puedo Dije Deseo saber Cuáles son esos cuatro gobiernos De que hablabas Dijo No tendré dificultad En satisfacerte Respondí Porque todos ellos Son bien conocidos El primero Y más alabado Es el de Creta Y la Cedemonia El segundo Que ocupa también El segundo rango En fama Es la oligarquía Vemos que el segundo Es la oligarquía ¿Vale? Y el primero Vemos que es el de La Cedemonia Y Creta Que espero que nos explique Cuáles son Porque yo no lo sé Gobierno expuesto A un gran número De vicios El tercero Opuesto enteramente Al segundo Es la democracia Enseguida Viene la gloriosa Tiranía Que aventaja A todos los otros Tres gobiernos Como cuarta Y postrera Enfermedad Que puede padecer Un estado Por lo tanto Vemos que hay Cuatro tipos de estados El de Creta Y la Cedemonia Que no sabemos Qué tipo de estado es El segundo Que sería la oligarquía El gobierno de los ricos El tercero Que sería la democracia El gobierno del pueblo El demos Y el último Sería la tiranía ¿Puedes nombrarme Si no Algún otro gobierno Que tenga una forma Propia y distinta De estos? Porque las dinastías Y los reinos venales Y otros gobiernos Semejantes Entran como intermedios Entre esos mismos Que hemos hablado Y no se hallan menos Entre los bárbaros Que entre los griegos Efectivamente Se citan muchos Y muy extraños Dijo ¿Sabes ahora? Proseguí Que hay necesariamente Otros tantos caracteres De hombres Como especies de gobiernos Porque no creerás Que las constituciones De los estados Procedan de las encinas O de las piedras Sino de los caracteres Mismos De los miembros Que los componen Y de la dirección Que este conjunto Imprime a todo lo demás Por así decir Al inclinarse Al inclinarse Efectivamente No creo Que vengan Sino de ahí Por lo tanto Puesto que hay Cinco especies De gobiernos Debe haber Otros tantos caracteres Del alma individual Que correspondan A aquellos Cómo no A cincos con el suyo Vale Cómo no Ya hemos tratado Del carácter Que corresponde A la aristocracia Y hemos dicho Corazón Que es bueno Y justo Vale La aristocracia Es el quinto Perfecto Perfecto Descrito lo tenemos Ahora tenemos Que recorrer Los caracteres Viciados En primer lugar El que ansía Victorias y honores Formados según El modelo del gobierno De la cedemonia Y enseguida Los caracteres Oligárquico Democrático Y tiránico Cuando hayamos Reconocido Cuál es el más injusto De estos caracteres Lo pondremos Frente a frente Del más justo Que sería La aristocracia Y comparando La justicia pura Con la injusticia También sin mezcla Concluiremos Por ver Hasta que punto La una y la otra Nos hacen dichosos O desgraciados Y si deberemos Acogernos A la injusticia Siguiendo el consejo De Trasímaco O cederemos A la fuerza De las razones Que nos precisan Abrazar el partido De la justicia Aparece aquí Trasímaco Recordar siempre Fuerza Trasímaco Vamos Trasímaco Somos Trasímacianos Es preciso Hacerlo así Dijo Y así como Habíamos comenzado A examinar Las costumbres Del estado Antes de pasar A las de los individuos Porque creímos Que este método Era más claro Ahora ¿Qué será más conveniente? Que continuemos En la misma forma Y que después De haber considerado Desde luego El gobierno ambicioso Porque no sé Que otro nombre Darle Como no sea Quizá El de timocracia O de timarquía Pasemos enseguida Al hombre ¿Qué se le parece? Timocracia o timarquía La timocracia es lo que tenemos nosotros ¿No? Que nos timan todo el rato El chiste Observamos Observaremos la misma conducta Respecto a la oligarquía Y al hombre oligárquico Después de haber echado una mirada Sobre la democracia Nos fijaremos en el hombre democrático Y por último Llegaremos al gobierno tiránico Y examinaremos su constitución En la cual se nos presentará El alma tiránica Y trataremos de pronunciar Nuestro fallo Con conocimiento de causa Sobre la cuestión Que nos hemos propuesto resolver Sí Así se hará Con más orden Este examen Y este juicio Bueno Aquí vemos Más o menos Cómo se va a estructurar ¿No? Creo que es Este capítulo Más los siguientes No lo sé si los siguientes Pero cómo se va a estructurar la cosa Va a explicar Platón Qué características Tienen este tipo de gobierno Exponiéndolo Al gobierno más justo Y más injusto posible Y después Conociendo las características De lo general Reconoceremos Reconoceremos Las características De lo específico Que sería el individuo Y de la constitución De ese estado Ya que proviene Del individuo Que gobierna ese estado Es decir Que las características Del individuo Que gobierna ese estado Son las características Que tendrá la constitución De ese estado Procuremos pues Por lo pronto Dije yo Explicar De qué manera Puede tener lugar El paso de la aristocracia A la timocracia No es cierto En general Que los cambios De todo gobierno Político Tienen su origen En el partido Que gobierna Cuando se suscita En él alguna Excisión Y que por pequeño Que se suponga Este partido Mientras mantenga En su seno La armonía Es imposible Que tenga lugar Alguna innovación En el estado Tal sucede En efecto Por consiguiente Dije Como en un estado De las condiciones Del nuestro Podrá darse Un movimiento Por donde La discordia Infiltrándose Entre los auxiliares Y los gobernantes Enfrentará Cada una De estas clases Contra la otra Y contra sí misma ¿Quieres que A imitación De Homero Conjuremos A las musas Para que nos expliquen El origen De la querella Y que las hagamos Hablar en tono Trágico Y sublime Cuando lo que hacen Es jugar Y divertirse Tratándonos Como niños ¿Cómo? Poco más o menos De la manera siguiente Es difícil Que en un estado Así constituido Haya movimiento Pero como todo Todo lo que nace Está destinado A perecer Tampoco este sistema De gobierno Subsistirá eternamente Sino que se disolverá Algún día Y aquí Como Hay no solo Para las plantas Que nacen Del seno De la tierra Sino también Para el alma Y el cuerpo De los animales Que viven Sobre su superficie Cambios de fertilidad Y de esterilidad Estos cambios Tienen lugar Cuando cada especie Termina Y vuelve a comenzar Su revolución circular La cual es más corta O más larga Según que la vida De cada especie Sea más larga O más corta Hay una nota Aquí a pie de página Que dice lo siguiente En este pasaje Llamado Discurso de las musas O del número nupcial Se hace referencia A un número Del que parece imposible Encontrar sentido racional Y cuya oscuridad Se ha hecho proverbial Algunos autores Los cifran En 12.960.000 Correspondiente Al número de días Del gran año astronómico 36.000 años 36.000 años De 360 días Vuestros magistrados Por hábiles que sean Y por mucho Que los auxilien La experiencia Y el cálculo Podrán No determinar Exactamente El instante favorable O contrario A la propagación De su especie Se les escapará Este instante Y darán al estado Hijos en épocas Desfavorables Las generaciones divinas Tienen un periodo Que comprende Un número perfecto Pero respecto A la raza humana Hay otro número Que es el primero En el cual Se producen Incrementos de potencia Y reforzada Con tres intervalos Y cuatro términos Semejantes Y desemejantes Crecientes Y menguantes Y que hacen aparecer Todas las cosas Como acordadas Y racionales Entre sí Vamos Que Aquí se le está yendo Un poquito la olla Al 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 señorito La base Cuatro Conjugada Con el cinco Y aumentada Tres veces Produce dos armonías Perfecto Vale La una Uniforme Multiplicada Otras tantas veces Por cien La otra Equilátera En un sentido Pero oblonga En conjunto Resultante De cien números De la diagonal Racional de cinco Disminuidos en uno O de diagonales Irracionales De cinco Disminuido Cada número En dos Así como cien cubos De tres He aquí El número Geométrico Que de este modo Domina a todo él Sobre los nacimientos Mejores O peores No me he enterado De nada Por lo tanto No os puedo explicar Esta parte Ignorando la virtud De este número Vuestros magistrados Harán contraer En épocas Indebidas Matrimonios De los que nacerán Bajo funestos auspicios Hijos de mala índole Sus padres Escogerán Es cierto Los mejores De entre ellos Para que ocupen su lugar Pero como serán Indignos de sucederles En sus puestos Apenas se vean Elevados Cuando ya comenzarán A despreciarnos A nosotras Las musas No haciendo de la música El caso que debieran Y despreciando En igual forma La gimnasia De donde resultará Que la educación De vuestros jóvenes Será mucho menos perfecta Y así los magistrados Que fueran escogidos De entre ellos No tendrán el talento De discernir Las razas de oro De plata De bronce Y de hierro De que habla Hesiodo Y que se encuentran Entre vosotros Llegando pues A mezclar El hierro con la plata Y el bronce con el oro Resultará de esta mezcla Una falta de conveniencia De regularidad Y de armonía De efecto que Ahí donde aparece Engendra siempre La enemistad Y la guerra Esta es la raza Origen de la discordia En todas partes Donde surge Es decir Es decir que La multiculturalidad Para Platón Cérico Eso de que se junten Razas No, no No, no Y nosotros diremos Que nos engañan A Severo Nada más natural Pues son musas Dije yo Pues bien ¿Qué es lo que dicen Las musas después? Una vez producida La disensión Las razas de hierro Y de bronce Trataban de enriquecerse Y de adquirir tierras Casa Dije yo Oro y plata Mientras que las razas De oro y plata Ricas por naturaleza Y no estando desprovistas Intentaban llevar las almas A la virtud Y al sostenimiento De la constitución primitiva Después de muchas luchas Y violencias Entre unos y otros Convinieron En dividir entre sí Las tierras Y las casas Destinando como esclavos Al cuidado de sus tierras Y sus casas Al resto de los ciudadanos A quienes consideraban Antes como hombres libres Como sus amigos Y como proveedores De su mantenimiento Y continuando ellos mismos Haciendo la guerra Y proveyendo A la común seguridad Me parece que semejante mutación Dijo Tiene ahí la causa Un gobierno de esta clase ¿Será un término medio Entre la aristocracia Y la oligarquía? En efecto El cambio se hará pues Del modo que yo he explicado Pero ¿Cuál será la forma De este nuevo gobierno? No es evidente Que por ser un término medio Retendrá algo de lo antiguo Y que tomará algo Del gobierno oligárquico Pero que en fin Tendrá algo que sea propio Y distintivo Así es Dijo ¿Conservará del régimen anterior El respeto a los magistrados? ¿La aversión de los guerreros A la agricultura A los oficios manuales Y a las profesiones lucrativas La costumbre de las comidas públicas Y el cuidado de practicar Los ejercicios gimnásticos Y militares? No Sí Vemos que De la aristocracia Conservará Estas cuestiones Lo que tendrá de propio No será el temor De elevar a los sabios A las primeras dignidades Porque ya no se formarán En su seno Carácteres de una virtud Sencilla y pura Sino que aparecerán Carácteres compuestos De diversos elementos El elegir para el mando Espíritus más fogosos Y simples Nacidos más para la guerra Que para la paz El tener muy en cuenta Las estratagemas Y ardides de la guerra Y el estar siempre Con las armas en la mano Sí Hombres de esta condición Dije yo Estarán ansiosos de riquezas Como los estados oligárquicos Ciegos adoradores Del oro y de la plata Los honrarán en la oscuridad Y los tendrán secretamente Encerrados en cofres Ellos mismos Atrincherados En el recinto de sus casas Como en otros tantos nidos Gastarán en mujeres Y en todo lo que En todo lo que Alague sus pasiones Vemos que De la oligarquilla Se llevarán consigo La corrupción ¿No? Entonces tenemos un gobierno Que respetará A los sabios Pero no de manera suficiente Porque estos sabios Pues estarán corruptos Por el dinero Por las riquezas Que gastarán Para Hacer cumplir Sus deseos Sus placeres Serán pues Ávaros de su dinero Porque lo aman Y lo poseen Clandestinamente Y al mismo tiempo Serán prodigos De los bienes De los demás A causa del deseo Que tienen de satisfacer Sus pasiones Entregados en secreto A todos los placeres Se ocultarán de la ley Como un hijo relajado Se oculta de su padre Y todo esto Gracias a una educación Fundada No en la persuasión Y si en la fuerza Por haber despreciado La verdadera musa La que presida La dialéctica Y a la filosofía Y por haber preferido La gimnasia A la música Ese de que hablas Es un gobierno Mezclado de bien Y del mal En efecto Es una mezcla Dije Pero dado que Domina aquí La fogosidad Lo que más sobresale Es la ambición Y la sed de honores Vemos que es una mezcla Interesante En gran manera Dijo Tales serían pues Dije yo El origen Y las costumbres De este gobierno No he hecho Una pintura exacta De él Sino solo Un bosquejo Porque esto Basta nuestro propósito Que es conocer El hombre justo Y el injusto Y porque Por otra parte Tendríamos que entrar En interminables Pormenores Si quisiéramos Describir Con completa exactitud Cada gobierno Y cada carácter Tienes razón Dijo ¿Cuál es el hombre Que corresponde A este gobierno? ¿Cómo se forma? ¿Y cuál es su carácter? Me imagino Dijo Adimanto Que debe parecerse A Glaucón Por lo menos En punto A ambición Es decir Que parece ser Que Glaucón A ojos de Adimanto Es ambicioso Podrá ser Le dije yo Pero me parece Que difiere Bajo otros Muchos conceptos ¿Cuál es? Debe ser más obstinado Dije yo Y menos educado Con las musas Aunque las ama Bastante O irá con gusto Pero no tendrá Ningún talento Para hacer uso De la palabra Duro con los esclavos En vez de sentirse Superior a ellos Como hacen los que Han recibido buena educación Será dulce Con los hombres libres Y respetuoso Con los gobernantes Aspirará a los honores Y dignidades No por la elocuencia Ni por ningún otro medio Del mismo género Sino por las virtudes guerreras Y así tendrá pasión Por la caza Y por los ejercicios Gimnásticos He ahí Dijo El carácter De este estado Durante su juventud Podrá muy bien Despreciar las riquezas Proseguí Pero su apego a ellas Crecerá con la edad Porque su carácter Le inclina a la avaricia Y porque privada Su virtud El más excelente guardián No es pura Ni desinteresada ¿De qué guardián? Preguntó Adimanto La razón Combinada con música Porque sólo ella Puede conservar la virtud En un corazón Que la posee Vemos que ese es El mayor guardián De todos Dices bien Asintio Tal es el joven Timocrático Dije yo Imagen del estado Que le corresponde Muy muy interesante Exacto Y aquí ahora Dije De qué manera se forma Tendrá a veces por padre Un hombre de bien Ciudadano En un estado mal gobernado Que huye de los honores De las dignidades De las magistraturas Y de todas las molestias Que los cargos llevan consigo Y en fin Que prefiere perder derechos A sufrir molestias ¿Cómo se forma el carácter De este joven? Preguntó En primer lugar Por los discursos De su madre A quien oye quejarse A todas horas De que su marido No tiene cargo alguno En el estado Que así Es ella menos considerada Entre las demás mujeres Que su marido No se afana Por aumentar su riqueza Que no quiere pelear Con nadie Ni en procesos privados Ni en públicos Y que ella ve claramente Que consagrado A sí propio Tiene para ella La mayor indiferencia Esta madre Resentida Resentida De una conducta Semejante Repite sin cesar Al hijo Que su padre Es un hombre Indolente Y sin carácter Y otras 100 frases Semejantes De las que las mujeres Acostumbran a decir En tales ocasiones Machismo incoming Es cierto Que se valen De tales lamentos Porque están En su carácter Dijo Adimanto Tampoco ignoras Proseguí Que también los criados Aun pasando por ser leales Con el hijo de la casa Usan en secreto El mismo lenguaje Cuando ven por ejemplo Que el padre No entabla reclamación Para el pago De una deuda O la reparación De alguna injuria Le dicen al hijo Que cuando sea grande Haga valer sus derechos Y procure ser más hombre Que su padre Cuando sale de casa Oye por todas partes El mismo lenguaje Ve que son despreciados Y considerados Como imbéciles Los que se ocupan En lo que les importa Mientras que son honrados Y alabados Los que se mezclan En lo que no les interesa Este joven Que escucha y ve todo esto Y que oye de boca De su padre Un lenguaje Enteramente distinto Y que observa Que la conducta De este Es opuesta A la de los demás Es atraído A la vez Por dos fuerzas Por su padre Que cultiva Y fortifica La parte racional De su alma Y por los demás Y por los demás Que inflaman Su fogosidad Y sus deseos Como su natural No es malo De suyo Y si es solicitado Por el mal El solo Por los hombres malos Con quienes trata Adopta un término medio Entre los dos partidos Extremos Y entrega El mando de su alma A esta parte De sí mismo En que residen La fogosidad Y la ambición Que ocupa Un término medio Y de esta manera Se hace un hombre Ambicioso Y altanero Aquí observamos El proceso De crecimiento De este gobernante De la timocracia Me parece Dijo Que has explicado Perfectamente El origen Y desenvolvimiento De este carácter Ya tenemos pues La segunda especie De hombre Y de gobierno Dije yo La tenemos Pasemos revista Como dice Esquilo A otro hombre Formado frente A otra ciudad Y para seguir El mismo orden Comencemos Por la ciudad Conforme El gobierno Que corresponde Examinar ahora Creo que es La oligarquía ¿Qué clase de constitución Llamas tu oligarquía? Entiendo Una forma de gobierno Donde el censo Dije yo Decide de la condición De cada ciudadano Donde los ricos Por consiguiente Ejercen el mando Sin que los pobres Participen de él El gobierno De los ricos Comprendo Dijo No deberemos decir Ante todo Como la timarquía Se convierte en oligarquía Si Pues no hay nadie Seguí Por poca perspicacia Que tenga Que no vea Como se verifica La transición De la una A la otra Aquellas riquezas Acumuladas En los cofres De cada particular Son una causa De la ruina De aquel gobierno Su primer efecto Es arrastrar A cada ciudadano A gastar en lujo Para sí Y para su mujer Y por consiguiente A desconocer A desconocer Y eludir la ley Vemos que En los gobiernos Oligárquicos La ambición Es la que gana A la razón ¿No? A la fogosidad Es la que consigue Aumentar en el cuerpo Del gobernante Y por lo tanto Este gobernante Pues se dedicará A robar Una y otra vez Una y otra vez Y acumular riquezas Tanto suyas Propias Como de los demás Enseguida Excitados los unos Con el ejemplo De los demás Y queriendo imitarles En poco tiempo El contagio Se hace general Según creo En fin Dije yo Se dejan dominar Más y más Por la pasión De amontonar riquezas Y cuanto más Aumenta el crédito De estas Tanto más Disminuye El de la virtud La riqueza Y la virtud ¿No son como Dos pesos Puestos en una balanza Que se mueven En opuestas direcciones? Vemos aquí Que Platón cree Que la virtud Es opuesta a la riqueza Por consiguiente La virtud Y los hombres De bien Son menos estimados En un estado En la proporción En que se estiman Más los ricos Y las riquezas Por lo tanto Una sociedad Que estime Más a los ricos Según Platón No será Una sociedad Virtuosa Sino que Tenderá hacia La oligarquía O se convertirá Poco a poco En una sociedad Oligárquica Eso es evidente Dice Pero se practica Lo que se estima Y se descuida Lo que se desestima Tal sucede Por consiguiente Los ciudadanos De ambiciosos Y amigos de no les quieran Concluyen por hacerse Codiciosos Y ávaros Reservan todos Sus elogios Y toda su admiración Para los ricos Los empleos Son para ellos solos Y basta ser pobre Para verse despreciado La famosísima Aporofobia Completamente Entonces Se fijan por una ley Las condiciones necesarias Para participar Del poder Oligárquico Y estas condiciones Se resumen En la cuota De la renta La cuota Que se requiere Es más o menos Grande Según que el principio Oligárquico Este más o menos En vigor Y está prohibido Aspirar a los cargos Públicos A todos aquellos Cuya renta No asciende A la tasa señalada Y hacen que pase Esta ley Valiéndose de la fuerza Y de las armas O bien se acepta Por temor De que ellos Cometan Alguna violencia Es decir Que se estructura Se convierte En estructural La manera Que tienen Los ricos De hacer las cosas ¿No pasan así Las cosas? Así es Ciertamente He aquí pues Como se establece Por lo general Esta Si Pero ¿Cuáles son sus costumbres Y cuáles los vicios Que nosotros le echamos En cara? El primero Es el principio mismo De este estado Dije ¿Escuchan? Escucha lo que voy a decir Si en la elección De un piloto Se atendiese Únicamente al censo Y se excluyese Del gobierno del timón Al pobre A pesar de su experiencia Las naves Llevarían muy mala navegación ¿No será lo mismo Respecto a otra gobernación Cualquiera que ya sea? Lo creo así Y deberemos Exceptuar el gobierno De un estado Pregunte O también en este Mucho más Que en ningún otro Dijo Porque es el más difícil Y el más importante De todos los gobiernos Luego la oligarquía Tiene este vicio capital Tal parece Vemos aquí Que se pone como la También el argumento Que se utiliza Para decir Por ejemplo Cuando quieres privatizar La educación O hacer que la educación Sea para los más ricos También se utiliza Este tipo de argumento Que es decir Pero quizá Nos perdamos A quien cure el cáncer Porque solo Pueden educarse Un pequeño porcentaje De la población Existen más probabilidades De que Alguien consiga Un hito científico Algo que tenga que ver Con el conocimiento Si todos los que estudian Si aquellos que pueden acceder A una educación superior Pues son más Son más Entonces tenemos Una base mucho más amplia Tendrá que aplicar Esa pequeña probabilidad De que En esa población Pues Alguno de ellos Consiga algo importante A nivel Académico Científico Investigador Etc Y es menos grave Este otro ¿Cuál? Que este estado No sea uno Sino que encierre Necesariamente dos estados Uno compuesto de ricos Y otro de pobres Que habitan el mismo suelo Y que se esfuerzan Sin cesar En destruirse Los unos a los otros La lucha de clases Compañeros Ciertamente Esclamó Este vicio No es menos grave Que el primero Por Zeus Tampoco es una gran ventaja Para este gobierno La impotencia En que está de hacer la guerra Porque necesita para ello O armar a la multitud A la que tiene que temer Más que al enemigo O no servirse de ella Y entrar en lucha Con un ejército Que merecerá entonces Verdaderamente El nombre de oligárquico Prescindiendo de que Los ricos se niegan Por avaricia A pagar los gastos De la guerra Madre mía Platón está de actualidad Aquí está echándole La bronquita A los A los de la serpiente En el En los avatares Y esas mierdas Está muy lejos De ser una ventaja Además ¿No ves que los mismos Ciudadanos Son a la vez En este régimen Labradores Guerreros Y comerciantes Y no hemos proscrito Esta acumulación De muchos oficios En manos de un solo individuo ¿O acaso te parece bien? En modo alguno Mira ahora Si el mayor y primer Vicio de esta constitución No es el que voy a decir ¿Cuál? La libertad en que se deja Cada uno De deshacerse De sus bienes O de adquirirlos De los demás De permanecer En el estado El que los ha vendido Sin tener ninguna ocupación Sin ser artesano Ni comerciante Ni soldado Ni otro título En fin Que el de pobre E indigente Si que es el primer vicio En los estados oligárquicos No se trata de impedir Este desorden Porque si se hiciese Los unos no poseerían Riquezas inmensas Mientras los otros Se ven reducidos A la última miseria Es cierto Fija tu atención En lo que voy a decir Cuando este hombre rico En otro tiempo Se arruinaba Haciendo gastos insensatos ¿Qué ventajas Sacaba de ello el estado? ¿Pasaba por uno De sus jefes? ¿O no era ni jefe Ni servidor Ni tenía otro destino Que el de gastar sus bienes? Era un pródigo Y nada más Pese a la apariencia ¿Quieres entonces Pregunte Que digamos Que este hombre Que al igual que en su celdilla Nace un zángano Azote de la colmena Nace él en su casa Como otro zángano Azote del estado? Así es Sócrates ¿Pero acaso No hay esta diferencia Mi querido adimanto Que Dios ha querido Que los zánganos Alados Nazcan sin aguijón Mientras que si Entre los zánganos De dos pies Los hay que no tienen aguijón Otros por el contrario Lo tienen muy punzante Los que no lo tienen ¿Acaso no envejecen Y mueren en la indigencia Mientras que entre los que lo tienen Se encuentran todos los malhechores? Nada es más cierto Dijo Es claro Que en todo estado En que veas pobres Dije yo Hay ladronzuelos Rateros Sacrílegos Y malvados De toda especie Aquí vemos aquí Que Platón tiene Una imagen De los pobres Pues Como En parte Delincuentes ¿No? O En parte Un poquito Dejados O alejados De la civilización Evidente Dijo Pero en los gobiernos Oligárquicos ¿No hay pobres? Casi todos los ciudadanos Lo son Dijo A excepción De los gobernantes Por consiguiente Dije No estamos autorizados Para creer Que en tales estados Se encuentran Muchos malhechores Armados de aguijón A quienes los magistrados Vigilan Y contienen Por fuerza Así lo pensamos Dijo Pero ¿No diremos Que la ignorancia La mala educación Y el vicio mismo Del régimen Son la causa De que exista Esa mala gente? Lo diremos Tal es el carácter Del estado oligárquico Tales son sus vicios Y quizá Tiene aún más Quizá Dijo De esta manera Resulta acabado Dije yo El cuadro de este sistema Que se llama Origarquía En el que el censo Determina a los gobernantes Pasemos ahora Al hombre Origárquico Veamos cómo se forma Y cuál es su carácter Veámoslo Dijo El cambio del espíritu Timárquico En oligárquico En un individuo No se verifica De esta manera ¿De qué manera? El hijo de un timócrata Quiere por lo pronto Imitar a su padre Y seguir sus pasos Pero después ve Que su padre Se ha estrellado Contra el estado Como una nave Contra un escollo Que después de haber Zozobrado En sus bienes Y su persona Ya a la cabeza De los ejércitos Ya en otro cargo Importante Es conducido Delante de los jueces Y calumniado Por impostor Es condenado a muerte Al destierro A la pérdida De su honor O de sus bienes Eso suele suceder Dijo Viendo Digo Caer sobre su padre Tantas desgracias Que también llegan a él Despojado De su patrimonio Y atemorizado Arroja de cabeza Aquella ambición Y aquella fogosidad Del trono Que les había levantado En su alma Y humillado Por el estado De indigencia En que se encuentra Ya no piensa Sino en amontonar Bienes de fortuna Y por medio De un trabajo Asido Y de mezquinos Ahorros Consigue Al cabo Enriquecerse ¿No crees Que entonces Hará subir Aquel mismo trono El espíritu De codicia Y de avaricia Convirtiéndole En su gran rey Y ciniéndole La tiara El collar Y la cimitarra? Ciertamente Dijo Poniendo enseguida A los pies De este nuevo señor De una parte La razón De otra El valor Y encadenados Ambos Como viles esclavos Obliga a la una A no reflexionar A no pensar Sino en los medios De acumular nuevos tesoros Y obliga al otro A no admirar Ni honrar Más que las riquezas Y a los ricos A poner toda su gloria En la posesión De una gran fortuna Y en el arte De acumularla En un joven No hay cosa más rápida Y violenta Que el paso De la ambición A la avaricia Dijo No es este El carácter oligárquico Dije Por lo menos La metamorfosis Parte de un hombre Semejante a la constitución Que según hemos visto Concluye en oligarquía Veamos Si es igual a ella Veámoslo Y aquí Voy a ver un poquito De agüita Si me lo permitís Y seguimos Muy muy interesante También este libro Octavo Porque nos va explicando Poquito a poco Qué tipos de gobiernos Cree él Que existen Y cuáles son sus vicios Y por ende Qué tipo de individuos Gobiernan Esos estados Y cuáles son los vicios De estos individuos Y también nos explica Cómo se crean Estos individuos Desde su juventud Hasta su Madurez A la que llegan Para Controlar O estar En el estado Cansamos un poquitico La boquita Así que Me voy a callar Y seguimos Seguimos Porque es muy interesante Por lo tanto ¿No tiene como primer rasgo De semejanza El colocar las riquezas Por encima de todo? Cómo no Además Se le parece Por el espíritu de ahorro Y por la industria No concede a la naturaleza Más que la satisfacción De los deseos necesarios Se priva De todo Otro gasto Y domina Todos Los demás Deseos Considerándolos Como insensatos Exactamente Es sórdido Dije yo En todo busca ganancia No piensa más que en atesorar En fin Es de aquellos A quienes el vulgo admira ¿No es este Un retrato fiel Del carácter Análogo a aquel sistema? Así lo creo Dijo Porque ni para aquel estado Ni para aquel hombre Hay nada que deba ser preferido A las riquezas Sin duda que este hombre Dije Apenas si ha pensado En instruirse No hay trazas de ello Dijo Porque en tal caso No se dejaría conducir Por un guía ciego Ni lo tendría en tal estima Bien Dije Atiende a lo que voy a decir No podremos afirmar Que la falta de educación Ha hecho nacer En el deseos Que corresponden A la naturaleza De los zánganos Unos siempre indigentes Otros inclinados Siempre a obrar mal Deseos que contiene con gran Violencia Por tener otros intereses Desde luego Dijo ¿Sabes dónde has de mirar Para ver sus deseos maléficos? ¿Dónde? A las tutorías de huérfanos O a cualquier otra comisión En que tenga libertad De obrar mal ¿Tienes razón? No es claro que Si en otros negocios Goza de buena reputación Por parecer un hombre justo Es porque contiene Sus malos deseos Con una especie De prudente violencia No por virtud Ni por exigencia De la razón Sino por necesidad O por temor De perder sus otros bienes Es cierto Dijo Pero cuando se trata De gastar bienes ajenos Dije yo Entonces es por Zeus Mi querido amigo Cuando descubrirás En los hombres De esta condición Deseos propios De la naturaleza De los zánganos Estoy convencido De ello Dijo Un hombre de tal carácter Experimentará necesariamente Rebeliones dentro de sí mismo Habrá en él Dos hombres diferentes Cuyos deseos Combatirán entre sí Y de ordinario Los mejores Podrán más Que los peores Por esta razón Creo yo En el exterior Aparecerá más moderado Y más dueño De sí mismo Que muchos otros Pero la verdadera virtud La que produce La armonía Y la unidad Está muy distante De encontrarse En su alma Lo que vendría a ser Un lobo Con piel de cordero ¿No? Básicamente Nos está diciendo aquí Platón Si se suscita Alguna cuestión de honor Entre particulares O una lucha Entre conciudadanos Este hombre Por tacañería No será un rival De cuidado No gusta de gastar Su dinero Por cosas de honor Ni por esta clase De combates Porque teme despertar En su alma Deseos pródigos Y llamarlos en su auxilio Se presenta pues En la lida A la manera oligárquica Es decir Con una pequeña parte De sus fuerzas Queda casi siempre derrotado Pero sigue rico Un hombre Que prefiere perder Antes que Dejar de tener dinero De atesorar riquezas Bienes Y materiales ¿Dudaremos aún De la perfecta semejanza Que hay entre el hombre Ávaro y negociante Y el hombre Y el gobierno oligárquico? En modo alguno Dije Me parece que corresponde Ahora examinar El origen Y las costumbres De la democracia Y observar después Estas mismas cualidades En el hombre democrático A fin de que podamos Compararlos Entre sí Y juzgarlos Eso es Si hemos de seguir Nuestro método Acostumbrado Dijo O sea Ahora va a ser muy interesante Porque si os consideráis demócratas Vamos a ver si entramos Yo me considero democrático O que mi tipo de democracia Sea diferente A la que estamos acostumbrados Pero vamos a ver Si entramos Si entráis En La definición de democracia O de hombre democrático Que da Platón Vamos a ver Pues bien Dije yo No se pasa De la oligarquía A la democracia A causa del deseo Insaciable De estas mismas riquezas Que se miran Como el primero De todos los bienes En el gobierno oligárquico Como Los gobernantes Que deben los cargos Que ocupan Creo yo A las inmensas riquezas Que poseen Se guardan bien De reprimir Mediante la severidad De las leyes El libertinaje De los jóvenes corrompidos Ni de impedir Que se arruinen Con sus despilfarros Porque su plan Es comprarles los bienes Hacerles préstamos Con crecidos intereses Y aumentar Por este medio Sus riquezas Y su crédito Pero No es evidente Que en todo estado Cualquiera que él sea Es imposible Que los ciudadanos Estimen la riqueza Y practiquen Al mismo tiempo La templanza Sino que es una necesidad Que sacrifiquen Una de estas dos A la otra Eso es completamente Evidente Dijo Así es que En las oligarquías Los magistrados Por su tolerancia Con el libertinaje Han reducido Muchas veces A la indigencia A hombres bien nacidos Esto da origen A que haya en el estado Gentes provistas De aguijones Unos oprimidos Con las deudas Otros despojados De sus derechos Y algunos Que padecen De ambas cosas Todos los cuales Se hallan en permanente Hostilidad Contra los que se han enriquecido Con los despojos De su fortuna Y contra el resto De los ciudadanos No aspirando más Que a promover Una revolución Madre mía Che Guevara Incoming ¿Eh con Platón? Sin embargo Los negociantes Van con la cabeza gacha Preocupados Con su negocio Y sin reparar En los que han arruinado Yeren Hincándoles el aguijón De su dinero A los que se posen A su alcance Y recogen Los multiplicados intereses Que engendra su capital Multiplicando por este medio En el estado La raza de los zánganos Y de los pobres ¿Cómo no ha de multiplicarse? Dijo No quieren A pesar de eso Contener esta plaga creciente Dije yo Ya impidiendo A los particulares Disponer de sus bienes A su capricho O ya mediante una ley Que impida igualmente El progreso del mal ¿Y cuál es esa ley? Una que es natural Emplear a falta Del primer remedio Y que obligaría A los ciudadanos A preocuparse De su virtud Porque si los contratos Voluntarios Se cerebrasen A cuenta y riesgo Del prestamista La usura Se ejercería Con menos descaro Y en el estado No abundarían Tanto los males De que he hablado Así se ven Los ciudadanos Reducidos A este triste estado Dije yo Por culpa de los gobernantes Y como una consecuencia Necesaria Estos mismos Se corrompen Y corrompen A sus hijos Los cuales Pasando una vida Voluptosa Sin ejercitar Su alma Ni su cuerpo Se hacen débiles E incapaces De resistir Al placer Y al dolor Ocupados Sus padres Únicamente En enriquecerse Desprecian Todo lo demás Y no toman Más interés Por la virtud Que los indigentes Con esta disposición De espíritu Cuando gobernantes Y gobernados Se encuentran juntos En viajes U otras ocasiones Como en una teoría Que una teoría Aquí pone que es Una peregrinación Religiosa En el ejército Tanto en mar Como en tierra O en cualquier otra coyuntura Y se observan Mutuamente En circunstancias Peligrosas Los ricos Entonces no tienen Ningún motivo Para despreciar A los pobres Por el contrario Cuando un pobre Flaco y quemado Por el sol Se ve en una pelea Al lado de un rico Educado a la sombra Y muy obeso Viéndole jadeante Y agobiado ¿Qué crees que pensara? ¿No se dirá Asimismo que estas gentes Solo deben sus riquezas A la cobardía De los pobres? ¿Y cuando se encuentran juntos No se dicen unos a otros En verdad Estos hombres son nuestros Pues son bien poca cosa? ¡Madre mía! El discurso revolucionario Tenemos aquí Un discurso revolucionario Tope Del Platón De nuestro querido Platón Estoy persuadido De que hablan Y piensan De esa manera Dijo Y así Como a un cuerpo Enfermizo Le basta El más pequeño Empujón Para caer En la enfermedad Y en ocasiones Cae sin que Sobrevenga Ninguna causa Exterior Así Un estado Que se encuentra En la situación Que acabo de decir No tarda en ser Presa de sediciones Y guerras intestinas En el momento En que Con el menor pretexto Unos y otros Llaman en su auxilio A aliados exteriores De estados Oligárquicos Y de estados Democráticos Y algunas veces Las dos facciones Se despedazan Con sus propias manos Sin que los extranjeros Tomen parte En sus querellas Recordar O por si no lo sabíais Que en la Grecia clásica O en la antigua Grecia Muchas veces Se recurría Para resolver problemas Internos De las diferentes Ciudades Estado A otras ciudades Estado Que ayudasen A resolver Esos problemas Muchas veces Lo que pasaba Como en Atenas De Pericles Por ejemplo Era que Eso se convertía En una dominación Muy muy fuerte Por parte Del estado Que había ayudado Al estado Que estaba En peligro Que tenía problemas En una dominación Económica O militar O incluso En una traición Y en una conquista Posterior Por lo tanto Este tipo De maniobras Para resolver Tus asuntos internos Recurriendo A hallados externos Podrían Resultar Muy muy peligrosas El gobierno Se hace democrático Cuando los pobres Consiguiendo La victoria Sobre los ricos Dehuellan A los unos Destierran A los otros Y reparten Con los que quedan Los cargos Y la administración De los negocios Reparto Que en estos gobiernos Se arregla De ordinario Por la suerte Aquí aparece Pues como se hace Un gobierno democrático Según Platón Así es En efecto Como la democracia Se establece Dijo él Sea por la vía De las armas Sea que los ricos Temiendo por sí mismos Tomen el partido De retirarse ¿Y cuál será La administración? Dije yo ¿Cuál la constitución De este nuevo sistema? Veremos luego El hombre que se parece a él Y podremos llamarle El hombre democrático Evidentemente Dijo ¿No serán ante todo Hombres libres En un estado lleno De libertad Y de franqueza Y no tendrá Cada uno libertad Para hacer lo que le venga En gana? Así se dice Pero donde quiera Que exista esta licencia Es claro Que cada ciudadano Dispone de sí mismo Y escoge a su placer El género de vida Que más le agrada Por consiguiente Este será el régimen Con más clases Distintas De hombres Muy muy interesante Esto ¿Cómo no? En verdad Esta forma de gobierno Dije Tiene trazas De ser la más bella De todas Y esta diversidad Prodigiosa De caracteres Es de admirable efecto Como las flores Bordadas Que hacen resaltar La belleza De una tela Por lo menos Lo será Para aquellos Que juzgan De las cosas Como las mujeres Y los niños Cuando se emboban Ante los objetos Abigarrados En este estado Mi querido amigo Puede cada uno Buscar el género De gobierno Que le acomode ¿Por qué? Porque los comprende Todos Gracias a la licencia Que cada cual tiene Para vivir Como quiera Efectivamente Si alguno quisiera Formar el plan De un estado Como antes hicimos nosotros No tendría más Que trasladarse A un estado democrático Porque Es este Un mercado Donde se vende Toda clase de regímenes No tendría más Que escoger Y después Realizar su proyecto Bajo el plan Que hubiera preferido Si hemos de juzgar A primer golpe de vista No es una condición Agradable y cómoda En semejante gobierno El no poder ser Uno obligado A desempeñar Un cargo público Aunque tenga méritos Para ello El no estar sometido A ninguna autoridad Si no se quiere El no ir a la guerra Cuando los otros van El no estar en paz Si hay gusto en ello Mientras los demás Viven en paz Y el ser juez Y magistrado Si se le pone a uno En la cabeza Por más que la ley Prohíba el ejercicio De tales funciones A primera vista Sin duda Así parece ¿No tiene también Algo de admirable La tranquilidad Con que se toman Algunos su condena? ¿No has visto Hombres condenados A muerte o al destierro Permanecer y pasearse En público Con una desenvoltura Y un continente De héroes Sin que nadie Preste atención Ni haga caso de ellos? Y esta indulgencia Esta manera de pensar Ajena a todo Escrúpulo mezquino Que hace que se desdenen A aquellas máximas De que nosotros Hemos tratado Con tanto respeto Al trazar el plan De nuestro estado Cuando dijimos Que a no estar dotado De una naturaleza Extraordinaria Ninguno podría Hacerse virtuoso Si desde la infancia No había jugado Rodeado de cosas bellas Para después aplicarse A cosas semejantes Ah, con qué magnífica Indiferencia Se pisotean Todas estas máximas Sin tomarse el trabajo De examinar Cuál ha sido La educación De los que se ingieren En el manejo De los negocios públicos Qué empeño Por el contrario En acogerlos Y en honrarlos Con tal de que se digan Amigos del pueblo Noble régimen Sin duda Tales son Entre otras muchas Las características De la democracia Dije yo Es, como ves Un gobierno muy cómodo Donde nadie manda En el que reina Una mezcla encantadora Y una igualdad perfecta Lo mismo entre las cosas Desiguales Que entre las iguales Oye, pues la democracia Parece que mola, eh Considera ahora Proseguí Este carácter En un individuo particular O más bien Para seguir siempre El mismo orden No debemos ver antes Cómo se forma Sí, dijo No se forma de esta manera El hombre ávaro Y oligárquico Tiene un hijo Al que educa En sus mismas costumbres Este hijo A ejemplo de su padre Domina por la fuerza Los deseos Que podrían conducirle Al despilfarro Y que son enemigos De la ganancia Los que se llaman Superfluos ¿Quieres que para no avanzar A tientas Dije yo Comencemos por distinguir Bien los deseos Necesarios De los deseos Superfluos Sí, lo quiero No hay razón Para llamar deseos Necesarios Aquellos de los que No podemos prescindir Y cuya satisfacción Por otra parte Nos es útil Porque evidentemente Estos deseos Son necesidades De nuestra naturaleza ¿No es así? En efecto Con justa razón Los llamaremos Por consiguiente Deseos necesarios En cuanto a aquellos De que es fácil Deshacerse Si desde joven Se toman precauciones Y cuya presencia Lejos de producir En nosotros Ningún bien Nos causa muchas veces Grandes males No diremos bien Si los llamamos Superfluos Perfecto Muy bien Tomemos un ejemplo De unos y otros Para formarnos De ellos Una idea más exacta ¿El deseo De comer algo Condimentado En cuanto es Indispensable Para mantener La salud Y las fuerzas ¿No es necesario? Creo que sí El simple deseo De alimentarse Es necesario Por dos razones Porque es útil comer Y porque en otro caso Sería imposible vivir Y el del condimento También En cuanto viene bien A la salud Pero el deseo De toda clase De comidas Y de guisados Deseo que se puede reprimir Y hasta quitar por entero Mediante una buena educación Desde la juventud Deseo dañoso Al cuerpo Y al alma A la razón Y a la templanza ¿No debe ser comprendido Con razón Entre los deseos Superfluos? Con muchísima razón Diremos por tanto Que estos son deseos Pródigos Y aquellos Deseos provechosos Porque nos sirven Para hacernos más capaces De obrar ¿Qué otra cosa? Si no El mismo juicio Formaremos de los apetitos Sexuales Y todo lo demás Así es ¿No hemos dicho Que aquel a quien hemos dado El nombre de Zangano Que estaba dominado Por los deseos Superfluos Mientras que el hombre Ahorrativo y oligárquico Solo es gobernado Por los deseos necesarios? ¿Cómo no? Expliquemos de nuevo Cómo este hombre oligárquico Se hace democrático Y aquí De qué manera A mi juicio Se verifica Esto ordinariamente Cuando un joven Maleducado En la forma Que hemos dicho Y alimentado En el amor Al lucro Llega a gustar La miel De los zánganos Y a vivir En relación Con estos insectos Ávidos Y hábiles Para procurar Toda clase De placeres ¿No sufre entonces El gobierno interior De su alma Un cambio Pasando de oligárquico Que era A democrático? Es una necesidad Inevitable Dijo Así es Como el estado Ha mudado de forma Porque una facción Ha sido auxiliada Por extranjeros Que favorecían Sus designios Del mismo modo ¿No es una necesidad Que este joven Mude también De costumbres A causa Del apoyo Que sus pasiones Encuentran En las pasiones Ajenas De la misma naturaleza? Totalmente de acuerdo Si su padre O sus parientes Enviasen por su parte Auxilios a la facción De los deseos De los oligárquicos Fuertes y numerosos Suceden a los que ha desterrado Estos nuevos deseos La arrastran otra vez A buscar los mismos compañeros Y de esta relación Clandestina Nace una multitud De otros deseos Por último Se apoderan De la ciudad De la del alma De este joven Después de haber visto Que estaba vacía De ciencia De nobles costumbres De máximas verdaderas Que son la salvaguardia Más segura Y más fiel De la razón De los mortales Amados De los dioses Sin duda Dijo Bien pronto Juicios falsos Y presuntosos Y opiniones Atrevidas Acuden en tropel Y ocupan El lugar de aquellos Es cierto Dijo ¿No es entonces Cuando vuelve a unirse Aquellos comedores De lotos No se ruboriza Ya de mantener Relación íntima Con ellos? Si de parte De sus amigos O de sus parientes Llega algún refuerzo Al elemento parco De su alma Las máximas Presuntuosas Cerrando prontamente Las puertas Del castillo real Niegan la entrada A este socorro Ni siquiera Escuchan los consejos Que a manera de embajada Envían ancianos Llenos de buen sentido Y experiencia Secundadas Estas máximas Presuntuosas Por una multitud De perniciosos deseos Consiguen la victoria Y calificando El pudor De imbecilidad Lo rechazan Ignominiosamente Destierran la templanza Después de haberla Ultrajado Dándole el nombre De cobardía Y proscriben La moderación Y la frugalidad A las que califican De rusticidad Y bajeza Después de haber creado Este vacío En el alma Del desgraciado joven Y de haberlo purgado Como a quien se inician Los más grandes misterios Introducen en el alma Introducen en el alma Con numerosos acompañamientos Desde la infancia Comer un determinado Comer un determinado alimento Que nos hace bien Los deseos Y si la edad Y si la edad Habiendo apaciguado Un tanto Sus pasiones Lo obliga A llamar del destierro A la facción Perseguida Y a no entregarse Sin reserva Al invasor Entonces establece Una especie De equilibrio Entre sus deseos Y haciéndoles Por decirlo así Echar suertes Entrega su alma Al primero Que ha sido Por esta favorecido Satisfecho Este deseo Se somete Al imperio De otro Y así Sucesivamente Y sin fijarse En ninguno Atiende a todos Por igual Si me permitís Voy a echar Un traguito de agua Que se me Se me seca El gaznate Va al directo Como más guapo La verdad es que Tanto el libro anterior Como este libro Resultan Harto interesantes Harto, harto Interesantes Vamos a A seguir Si alguno llega a decirle Seguí Que hay placeres De dos clases Unos que son resultado De deseos justos Y legítimos Y otros que son fruto De deseos perversos Y que es preciso Estimar y buscar Los primeros Reprimir Y domar Los segundos Vuelve la cabeza A todo esto Y solo responde a ello Por signos desdeñosos Y sostiene que todos los placeres Son de la misma naturaleza Y merecen ser satisfechos Es decir Que todos los placeres Son iguales Lo que promueve La democracia Una de las Características Más importantes Es la igualdad Según Platón Vive al día El primer deseo El primer deseo que se presenta Es el primero que satisface Hoy tiene deseo De embriagarse Entre canciones báquicas Y mañana ayunará Y no beberá más que agua Tan pronto se ejercita En la gimnasia Como está ocioso Y sin cuidarse de nada Algunas veces Es filósofo Las más Es hombre de estado Sube a la tribuna Habla y obra Sin saber lo que dice Ni lo que hace Un día envidia La condición de los guerreros Y él aquí convertido En guerrero Otro día Se convierte en negociante Por envidia De los negociantes En una palabra En su conducta No hay nada fijo Nada de arreglado Y llama a la vida que pasa Vida libre Y agradable Vida dichosa Vemos que parece ser Pues Un individuo líquido Podríamos denominar Nos has pintado al natural La vida de un amigo De la igualdad Es lo que yo os decía Este hombre Que reúne en sitio De la clase de costumbres Y de caracteres Tiene toda la gracia Y la variedad Del estado popular Y no es extraño Que tantas personas De uno y otro sexo Encuentren tan encantador Un género de vida En el que aparecen unidas Casi todas las clases De gobiernos Y caracteres Podremos pues Frente a frente De la democracia A este hombre Que se puede con razón Llamar democrático Pongámoslo Dijo Ahora Nos queda por examinar Dije yo La forma más bella De gobierno Y el carácter Más acabado Quiero decir La tiranía Y el tirano Ojo Que le gusta Lo tiránico Al señor Platon Le gusta la buena Dictadura Veamos Mi querido amigo Cómo se forma El gobierno tiránico Por lo pronto Parece que debe Su origen a la democracia Muy interesante esto Porque muchas veces Se parte De una democracia Hacia una dictadura De hecho Es lo que temen Todos los estudiosos De la sociología O de la política O lo que se estudia O lo que se intenta prever Es Cómo se puede pasar De un régimen Democrático Entre comillas Sea el que sea Tenga las características Que tenga A un régimen tiránico Y por qué se pasa Y cuáles son los condicionantes De ese paso Por lo tanto Vemos que Platón ya nos hablaba De eso Es muy interesante Estudiar A los clásicos Porque vemos Muchas veces Y lo hemos estado viendo En esta lectura Que muchas veces Seguimos ahondando En los mismos temas Que se ahondaban Hace más de 2000 años Cosa que Pues nos puede dar Una perspectiva De lo que de verdad Debe interesarnos Y de lo que de verdad Pues resulta Fútil Y no debemos De gastar saliva Para enfrentarnos A ello Ni para Discutir sobre ello Realmente ¿No? Por eso creo que es interesante Leer a Platón El paso de la democracia A la tiranía No se verifica Poco más o menos Lo mismo que el de la oligarquía Al de la democracia ¿Cómo? Lo que en la oligarquía Se considera Como el mayor bien Y lo que puede decirse Que es el origen De esta forma de gobierno Es la riqueza ¿No es así? Lo que causa su ruina Sin embargo No es el deseo insaciable De enriquecerse Y la indiferencia Que por esto mismo Se siente por todo lo demás Es verdad Dijo Por la misma razón Para la democracia Es la causa de su ruina El deseo insaciable De lo que mira Como su verdadero bien ¿Y qué es eso Que define como tal? La libertad Repliqué En un estado democrático Oirás decir por todas partes Que la libertad Es el más precioso De los bienes Y que por esta razón Todo hombre Que haya nacido libre Fijará en él Su residencia Antes que ningún otro punto Al fin y al cabo Al fin y al cabo Compañeros y compañeras El origen De cualquier tiranía Es la palabra Libertad Aquí Platón tiene razón Toda tiranía Empieza Gritando Viva voz La hacen beber La hacen beber Hasta la embriaguez Y que los ciudadanos Se igualan a los ciudadanos Y viceversa Y hasta los extranjeros Altanero Y despótico Pero el abuso Más intolerable Que la libertad Introduce En la democracia Dije yo Es que los esclavos De ambos sexos No son menos libres Que los que los han comprado Y ya casi se me olvidaba Decir qué grado De libertad Y de igualdad Alcanzan Las relaciones Entre los hombres Y las mujeres No olvidemos nada Y según la expresión De esquilo Digamos todo lo que Nos venga a la boca Muy bien Dije Es lo mismo Que estoy haciendo Dificultad habrá En creer Al no haberlo visto Que los animales domésticos Son en este gobierno Más libres Que ningún otro Las perras Según el proverbio Se hacen como sus dueñas Y los caballos Y los asnos Acostumbrados a marchar Con la cabeza erguida Y sin agacharse Chocan con todos Los que se encuentran Si no se les permite el paso En fin Todo goza aquí De una plena Y entera libertad Me refieres Dijo Mi propio sueño Más de una vez Cuando voy al campo Me sucede eso No ves Dije Los males Que resultan De todo esto No ves Cómo se hacen Suspicaces Los ciudadanos Hasta el punto De rebelarse E insurreccionarse A la menor apariencia De coacción Y por último Llegan Como tú sabes Hasta no hacer caso De las leyes Escritas o no escritas Para no tener así Ningún señor Lo sé muy bien Contestó De este principio Tan bello Y tan encantador Es de donde nace La tiranía Por lo menos A mi entender El mismo azote Que ha perdido La Perdón Madre mía El mismo azote Que ha perdido A la oligarquía Tomando nuevas formas Y nuevos crecimientos A causa De la licencia general Arrastra A la esclavitud Al estado democrático Porque puede decirse Con verdad Que no se puede Incurrir En un exceso Sin exponerse A caer En el exceso Contrario Esto mismo Es lo que se observa En las estaciones En las plantas En nuestros cuerpos Y en los estados Lo mismo Que en todas Las demás cosas Por consiguiente Lo mismo Con relación A un estado Que con relación A un simple particular La libertad Excesiva Debe producir Tarde o temprano Una extrema Servidumbre Muy muy interesante Esto Por favor Que interesante Por lo tanto Proseguí Es natural Que la tiranía Tenga su origen En el gobierno Popular Es decir Que a la libertad Más completa Y más ilimitada Suceda El despotismo Más absoluto Y más Intolerable Pero no es esto Lo que tú me preguntas Según creo Dije Quieres saber Cuál es ese azote Que formado En la oligarquía Y aumentado Después En la democracia Acaba Esclavizando A esta Por este azote Entiendo Ese linaje De personas Pródigas Y ociosas Unas más valientes Que marchan A la cabeza Y otras más cobardes Que le siguen Hemos comparado Los valientes A los zánganos Armados De aguijón Y los cobardes A zánganos Sin aguijón Estas dos especies De hombres Causan en el cuerpo Político Los mismos estragos Que la flema Y la bilis En el cuerpo humano Un legislador sabio Como médico hábil Del estado Tomará respecto De ellos Las mismas precauciones Que un hombre Que cuida abejas Toma respecto A los zánganos Su primer cuidado Será impedir Que nazcan Y si a pesar De su vigilancia Nacen Procurará Erradicarlos Lo más pronto posible Así como Las celdillas Que han infestado Para comprender Mejor Aún Lo que queremos decir Enfoquémoslo De otro modo Separemos Con el pensamiento El estado democrático En las tres clases De que efectivamente Se compone La primera La primera Es la que nace De la licencia pública Que hace que su número No sea menor Que en la oligarquía Sin embargo Hay la diferencia De que es aquí Mucho más maléfica Que en aquella ¿Por qué razón? Porque como en el otro estado No tiene ningún crédito Y se procura alejarla De los cargos públicos Queda sin acción Y sin fuerza Mientras que en el estado democrático Es ella la que exclusivamente Está a la cabeza de todo Los más ardientes Hablan y obran Los demás murmuran Alrededor de la tribuna Y cierran la boca A todo el que intente Manifestar una opinión contraria De suerte Que en este gobierno Todos los negocios Pasan por sus manos Con raras excepciones La segunda clase Vive aparte Y no se comunica Con la multitud ¿Cuál es? Como en este estado Todo el mundo Trabaja por enriquecerse Los más organizados Son también de ordinario Los más ricos Es natural De esto sin duda Es de donde los zanganos Sacan más miel Y con más facilidad ¿Qué podrían sacar En efecto De los que tienen poco O nada? Así es que dan a los ricos El nombre de pasto Para los zanganos Eso parece La tercera clase Es la plebe Compuesta de artesanos Ajenos a los negocios públicos Y que apenas Tienen con qué vivir En la democracia Esta clase Es la más numerosa Y la más poderosa Cuando está reunida En asamblea Sí Pero no se reúne Como no tenga esperanza De recibir alguna miel Por esto Los que presiden Los que presiden A estas asambleas Hacen los mayores esfuerzos Por proporcionársela Con esta idea Se apoderan De los bienes De los ricos Que reparten Con el pueblo Procurando siempre Quedarse ellos Con la mejor parte Sin embargo Los ricos Viéndose despojados De sus bienes Sienten la necesidad De defenderse Se quejan del pueblo Y emplean Todos los miedos Posibles Para ello Los otros A su vez Los acusan Inocentes Y todo como son De querer introducir La turbación En el estado De conspirar Contra el pueblo Y de formar Una facción Oligárquica Pero cuando los acusados Se perciben Se aperciben De que el pueblo Más que por mala voluntad Por ignorancia Y seducido Por los artificios De sus calumniadores Se pone de parte De estos últimos Entonces Quieran ellos O no quieran Se hacen de hecho Oligárquicos No es a ellos A quienes hay que culpar Por esto Sino a los zánganos Que los pican Con sus aguijones Enseguida Vienen las denuncias Los procesos Y las luchas Entre los partidos ¿No es natural Que el pueblo Tenga entonces Alguno a quien confíe Especialmente Sus intereses Y a veces Procure engrandecer Y hacer poderoso Eso suele hacer En efecto Es evidente pues Dije que De esta estirpe De protectores Del pueblo Es de la que nace El tirano Y no de ninguna otra La cosa es clara Pero el protector Del pueblo ¿Por qué Principia A hacerse tirano? No será evidente Que cuando comienza A hacer una cosa Parecida A lo que se dice Que pasaba en Arcadia En el templo De Zeus Liceo ¿Qué dice Que pasaba ahí? Se dice Que el que comía Entrañas humanas Mezcladas con Las de otras víctimas Se convertía En lobo ¿No has oído Decirlo? En la misma forma Cuando el protector Del pueblo Encontrando a este Completamente sumiso A su voluntad Empapa sus manos En la sangre De sus conciudadanos Cuando en virtud De acusaciones Calumniosas Que son demasiado Frecuentes Arrastra a sus Adversarios Ante los tribunales Y hace que expiren En los suplicios Bañando su lengua Y su boca Impía en la sangre De sus hermanos Valiéndose Del destierro Y de las cadenas Y propone La abolición De las deudas Y una nueva división De tierras ¿No es para él Una necesidad El perecer A manos de sus enemigos O hacerse tirano Del estado Y convertirse en lobo? Forzosamente Dijo Ya le tienes aquí En guerra abierta Con los que poseen Grandes bienes ¿Y si se consiguiese Expulsarlo Y volviese a pesar De sus enemigos ¿No vendría hecho Un tirano completo? Sin duda Pero si los ricos No pueden conseguir Echarlo Ni hacer que le condenen A muerte Acusándole delante Del pueblo Naturalmente Conspirarán Sordamente Contra su vida Entonces El hombre ambicioso Que ha llegado A este punto extremo Aprovecha la ocasión Para hacer al pueblo Una petición Le pide Una guardia personal Para proteger Al defensor del pueblo El pueblo Será concede Temiéndolo todo Por su defensor Y no temiendo Nada por sí mismo Cuando las cosas Llegan a este punto Todo hombre Que posee Grandes riquezas Y que por esta razón Pasa por enemigo Del pueblo Toma para sí El oráculo Dirigido a Creso Huye Siguiendo el río Hermos Del hecho pedregoso Y no temas La tacha de cobardía Si le prenden En su vida Le cuesta la vida No es otra La suerte Que le espera En cuanto al protector Del pueblo No creas Que yace grande En gran espacio Sube descaradamente Al carro del estado Destruye A derecha E izquierda A todos aquellos De quienes Desconfía Y se declara Abiertamente Tirano La verdad Es que Aquí Platón Y esto hay que decirlo Hace una perfecta Descripción Una descripción Simplificada Pero que sí que refleja Los procesos Por los cuales Uno puede llegar A convertirse En tirano Como la aparición De un enemigo La aparición De un problema Que aparezca Podríamos denominarlo Solucionador A ese problema Como referente Del pueblo Que ese Ese solucionador Diga que es atacado Por la facción Que son los enemigos Y por lo tanto Que necesita protección Y que es la única voz Que puede hablar Por encima del pueblo Etcétera Vemos aquí Un proceso Realmente interesante Que Platón Nos sistematiza Nos estructura De manera simplificada De la llegada De un tirano Al poder De un estado Veamos ahora Cuál es la felicidad De este hombre Y la del estado Que le sufre Por lo pronto En los primeros días De su dominación Nos sonríe Graciosamente A todos los que encuentra Y no llega Hasta decir Que ni remotamente Piensa en ser tirano No hace las más pomposas Promesas en público Y en particular Librando a todos De sus deudas Repartiendo las tierras Entre el pueblo Y sus favoritos Y tratando a todo el mundo Con benevolencia Y mansedumbre Cuando se ve libre De sus enemigos Exteriores En parte Por transacciones En parte Por victorias Y se cuenta seguro De este lado Tiene cuidado De mantener siempre En pie Algunas semillas De guerra Para que el pueblo Sienta la necesidad De un jefe Muy interesante esto Y sobre todo Para que los ciudadanos Empobrecidos Por los impuestos Que exige la guerra Solo piensen En sus diarias necesidades Y no se hallen En estado De conspirar Contra él Y también hace esto Creo yo Para tener un medio Seguro de deshacerse De los de corazón Demasiado altivo Para someterse A su voluntad Exponiéndolos A los ataques Del enemigo Por todas estas razones Es preciso Que un tirano Tenga siempre Entre manos Algún proyecto De guerra Muy muy interesante Esta parte Por Dios Pero semejante conducta No puede sino Hacerle más y más Odioso A sus conciudadanos Y algunos De los que contribuyeron A su elevación Y que son los que Después de él Tienen mayor autoridad No hablarán con él O entre sí Con mucha libertad De lo que pasa Censurándolo Al menos Los más atrevidos Es preciso Que el tirano Se deshaga de ellos Si quiere reinar en paz Y que sin distinguir Amigos de enemigos Haga que desaparezcan Todos los hombres De algún mérito Debe ser muy perspicaz Para distinguir Los que tienen valor Grandeza de alma Inteligencia Y riqueza Y su felicidad Estriba Quiera o no quiera En hacer a todos La guerra Y tenderles lazo Sin tregua Hasta que haya Purgado de ellos Al estado Hace lo contrario De los médicos Que purgan el cuerpo Quitándole lo malo Y dejándole lo bueno En verdad Bendita Necesidad la suya De perecer O vivir con caralla Que tampoco puede evitar Que la aborrezca Tal es su situación Dijo No es claro Que cuanto más odioso Se haga a sus conciudadanos A causa de sus crueldades Tanta más necesidad Tendrá de una fiel Y numerosa guardia Pero ¿Dónde encontrará Esas gentes fieles? ¿De dónde las hará venir? Si paga bien Acudirán en gran número De todas partes Dijo Me parece que ya te entiendo Por el can Exclame Acudirán en jambres De zánganos De todos los países ¿Es verdad lo que te parece? Dijo ¿Pero por qué no Agente de su país? ¿Cómo? Formando su guardia De esclavos A quienes declararían libres Después de haber hecho morir A sus dueños Muy bien Porque tales esclavos Le serían enteramente adictos Dichosa pues Dije La condición de un tirano Si se ve obligado A destruir A aquellos ciudadanos Y a convertir estos En sus amigos Y fieles servidores Si me permitís beber agua Y si no me equivoco Bueno no No voy a beber agua Vamos a terminar Porque quedan dos páginas ¿Para qué coño Que grabo ahora? Pero de ello se sirve Dijo Estos nuevos ciudadanos Le admiran Y viven con él En la más íntima familiaridad Es el núcleo duro Mientras que los hombres de bien Le aborrecen Y huyen de él Con razón Se alaba la tragedia Como una escuela de sabiduría Dije Y particularmente Las de Eurípides A propósito ¿De qué dices eso? Porque de Eurípides Es esta máxima Que tiene un sentido profundo Los tiranos Se hacen sabios Mediante el trato Con los sabios Con lo que sin duda Ha querido decir Que los que componen Su sociedad Son sabios Es cierto Que ahí Los demás poetas Califican la tiranía De divina En muchos pasajes De sus obras Pero como los poetas Trágicos Son también sabios Nos perdonarán Que en nuestro estado Y en todos aquellos Que están gobernados Según principios análogos Se rehúse A admitirlos A causa De sus elogios A la tiranía En cuanto yo alcanzo Creo que los más razonables De ellos No los perdonarán Dijo Pero nadie les quita De recorrer Como quieran Los demás estados Ahí Reuniendo al pueblo Y pagando las voces Más elocuentes Más enérgicas Y más insinuantes Inspiran A la multitud El gusto De la tiranía Y de la democracia Con esto Conseguirán dinero Y honores En primer lugar De parte de los tiranos Como es natural Que suceda Y en segundo lugar De parte de las democracias Pero a medida que remonten Su vuelo Hacia gobiernos Más perfectos Su nombradía Se debilitará Y no podrá Seguirles Pero dejemos Esta digresión Dije Volvamos al tirano Y veamos Como podrá proveer El sostenimiento De su preciosa Numerosa Y multicolor Guardia Renovada A cada momento Es evidente Que comenzará Por saldar Los tesoros De los templos Si los hay Y mientras dure La venta De las cosas sagradas Y le produzcan Lo suficiente No impondrá al pueblo Grandes contribuciones Entonces vivirán Con los bienes De su padre Él Los suyos Sus convidados Sus favoritos Y sus queridas Entiendo Es decir Que el pueblo Que ha engendrado Al tirano Le alimentará A él y a los suyos Así tendrá que suceder Afirmó ¿Pero qué dices? Pregunté Si el pueblo Se cansase al fin Y le dijese Que no es justo Que un hijo ya grande Y fuerte Sea una carga Para su padre Que por el contrario A él toca procurar El mantenimiento A su padre Que al formarle Y educarle No ha sido Su ánimo Que se convirtiera En dueño Cuando fuera grande Ni ser él El padre Esclavo De sus esclavos Ni alimentarle A él Y a esa muchedumbre De extranjeros Que lo rodean Pero que se propuso Fue solamente Liberarse Por su medio Del yugo De los ricos Y de los que se llaman En la sociedad Hombres de bien ¿No deberá En este concepto Mandarle Que se retire Con sus amigos Con la misma Autoridad Que un padre Arroja De casa Su hijo Con sus compañeros De libertinaje Entonces por Zeus Exclamó él El pueblo Verá Que hijo Ha engendrado Acariciado Y encumbrado Y que los que intenta Arrojar Son más fuertes Que él Pero que dices Pregunté ¿Se atrevería Al tirano A emplear La violencia Con su padre Y hasta maltratarle Si no cedía? Sí, dijo Si antes Lo ha desarmado ¿Llamas al tirano Por consiguiente Dije Parricida Y perverso Sustentador De la vejez? Y es aquí Que hemos llegado A lo que todo el mundo Llama tiranía El pueblo Queriendo evitar Como suele decirse El humo De la esclavitud De los hombres libres Cae en el fuego Del despotismo De los esclavos Y ve que La servidumbre Más dura Y más amarga Sucede A una libertad Excesiva Y desordenada La esclavitud Bajo Esclavos Muy, muy Interesante esto Cástigo Casi siempre Irremediable Dijo Y bien Dije ¿Podremos lisonjearnos De haber explicado De una manera Satisfactoria La transición De la democracia A la tiranía Y a las costumbres De este gobierno? La explicación Es completa Dijo Y aquí acaba El libro octavo De la república O el estado De Platón Muy, muy Interesante Pues si me permitís Voy a beber agua Recapitulamos Y si no tenéis Ninguna duda Ninguna pregunta Ninguna apreciación Lo dejamos Por aquí Pues recapitulando Así con la boca Un poquito Menos seca Podemos decir Lo siguiente En este octavo libro Se han especificado Cinco tipos De gobierno Cinco tipos De individuos Que deberían De gobernar Esos estados Esos gobiernos Y también Se especifica Cómo se pasa De uno a otro El primero De ellos Es la aristocracia Que es el estado Ideal Que plantea Platón Me parece Que en el libro sexto Que nos planteaba Platón En el libro sexto El siguiente Es la timocracia Que es Aquel estado Que tiene Las riquezas La timocracia Era del Ya ni me acuerdo De la timocracia Vamos a ver Vale Ya me acuerdo La timocracia Es Se pasa De 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 la aristocracia A la timocracia Porque El 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 hijo Timócrata O el futuro Timócrata Ve como su padre Es despreciado O O No es bienvenido Porque no es Resolutivo Porque Mantiene ese tipo De armonía Que exige La aristocracia Pero que en los demás No se da Lo que hace Que el hijo vea Que su padre Es despreciado Su padre Pierde enormemente Las capacidades De mando Que no resuelve Las cosas Que no se mete En disputas Y encima También tiene a su madre Que refleja Mediante Expresiones Todas estas Características Pero no solo su madre Sino también Todos sus Como se Llamarían Sus sirvientes Que también le dirían Lo mismo al hijo Entonces el hijo Vería En su padre El ejemplo De la virtud De la aristocracia De ese gobierno ideal Pero en todos Los demás No ya solo en su madre O en los sirvientes En todos los demás Vería esa Que podríamos llamar Corrupción o degradación Que no le hace ningún bien A un estado aristocrático Por lo tanto La timocracia Y el individuo Timócrata Sería aquel individuo Que se debate Entre estas dos opciones La opción De su padre El virtuoso El sabio Y la opción De todos Los demás Su madre Los sirvientes Y todo el resto Del pueblo griego Que son Que se han Por decirlo De esta manera Corrompido Por lo tanto Siempre tiene Esta disputa Dentro Y deja de ser Un gobierno ideal Para convertirse En un gobierno Timócrato Del gobierno Timocrático Pasamos al gobierno Oligárquico ¿Cómo se pasa Este gobierno Oligárquico? Siendo el gobierno Oligárquico El gobierno De los ricos Y de los que Desean las riquezas Siempre necesarias Recordemos que Platón hace Una distinción Muy clara Entre las riquezas Necesarias Y las riquezas Superfluas Las necesarias Serían Aquellas Que Valga la redundancia Necesitamos Como comer Un tipo de comida Que nos resulte saludable Y las superfluas Los deseos Superfluos Serían aquellos Que No los necesitamos Por ejemplo Sí Comer comida Pero tener un abanico Al cual elegir La oligarquía Tendría la corrupción De las primeras De los deseos Necesarios ¿Por qué? De la timocracia A la oligarquía Se pasa de la siguiente manera Este hijo Timocrático Ya Que se debate Entre la pureza Y la virtud De su padre Y la corrupción Timocrática De sus madres De su sirviente De todo el pueblo Pues Va eligiendo Poco a poco Se va decantando Por esa especie De deseos De deseos Que hacen que Pierda la virtud Y esos deseos A pesar de ser necesarios Son Acumulativos Es decir No tienen un fin En sí mismos Por lo tanto Pues Hace que Este señor Este joven Timocrático Se convierta En oligárquico Debido A que desea O por que desea Las riquezas Tanto suyas Como la de los demás Además Otra característica Muy interesante Del gobierno Oligárquico Es que hace De sus deseos Necesarios Ley Por lo tanto Da el gobierno A todos aquellos Que van Y que buscan Estos deseos Necesarios Y Deja Fuera del gobierno A todos los demás Esto provoca Un malestar Enorme Entre aquellos Que Se quedan Fuera del gobierno Y que tampoco Pueden aspirar A él Porque no Persiguen Estos deseos Del gobierno Oligárquico Pasamos Al gobierno Democrático Se trata Más bien De una Rebelión De los pobres Frente a los Ricos O frente a los Que sustentaban Estos gobiernos Oligárquicos Proponiendo La libertad De desear Y ser Lo que uno Quiera La libertad De elegir El régimen Que uno Quiera vivir La libertad De desear Lo que Cada uno Quiera desear En fin La libertad De elección Máxima Esto también Esta libertad También Provoca Cierto desorden Y también Provoca la igualdad Entre esclavos Y amos Entre hombres Y mujeres Entre alumnos Y maestros Etcétera Etcétera Esto claro Este desorden Provoca Que puedan Existir Diferentes Disputas Que se hagan Por facciones Que ocurren Dentro del mismo Estado Porque como Dice Platón Una libertad Excesiva Conlleva Una tiranía Aparecen Representantes Tanto De los más Ricos A los que Se les pretende Igualar O Quitar De alguna manera Algunos de sus bienes Para repartirlos Con los demás Y también Surgen Representantes Del pueblo Estos representantes Del pueblo Mediante diferentes Subterfugios Consiguen Encumbrarse Como la voz Principal Del pueblo Y Mediante Ya sea Mediante la violencia Mediante la expulsión Mediante la rendición De Los otros corpus Políticos Que se han podido crear Estos Este tirano Este joven tirano Pues realmente Conseguirá el poder Y Convertirá su gobierno En una tiranía Que tendrá Unas características Específicas Pues Y para terminar Esto es lo que hemos Visto En En este En este libro Octavo Así que Simplemente Espero que os haya gustado Tanto como a mí Nos vemos en siguientes directos Buenas noches Que pasen Buen día